Pícara Chispera Pícara Chispera La colorada de 1.40 a 1.80 y 0.18 Es una de las mejores productoras de la cabaña Imprime mucho sus líneas, elegancia y desplazamientos Es hija del tanido siempre lindo, que va al diablo, al lindo nene En la ballenera Rompevientos, que fue segundo premio de Palermo Y va al chingoliori y al bolero Está preñada de Pícaro Faraón, un hijo del reino Bal, en madre lindo nene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!